El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 87. El día de hoy, el Frente Frío número 35 se desplazará rápidamente sobre la vertiente oriental del país, por lo que se espera cielo medio nublado con bajo potencial de lluvias, esperándose lluvias aisladas menores a 25 milímetros en las cuencas de los ríos Pánuco, Dux, Pancasones, Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaluapan y Coatzacoalcos en las próximas 24 horas. En zonas de montaña se prevén nieblas y lloviznas aisladas. El aire frío que impulsa el frente ocasionará viento del norte a lo largo de la zona costera de ambas entidades, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 45 a 50 kilómetros por hora, las cuales irán disminuyendo a lo largo del día. La temperatura mantendrá ambiente templado a cálido en Tamaulipas y sobre planicias y costa de Veracruz. En la zona de montaña será frío a muy frío por las noches y madrugadas. Recomendaciones a la población en general deberán tomar las medidas preventivas por los efectos que provocará el paso del sistema frontal número 35, nieblas, lloviznas, lluvias, viento del norte y ligero descenso de temperatura. Atienda las indicaciones de protección civil. Elaboró Juan Barambila e informó Sintia Rajal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.